Estamos hablando que van a ser alrededor de unas 10 mil familias que viven alrededor de toda esta zona. Directamente beneficia a las familias de las colonias Reserva 2 y Reserva 3, pero también, por supuesto, los vecinos de colonias alrededor que podrán transitar por estas realidades se van a ver beneficiados. Van a ser 14 millones la inversión en estas pavimentaciones, en estas obras que estamos realizando aquí en la zona de la Reserva 2 y la Reserva 3.